Hoy ciencia que se inauguraron las instalaciones de la unidad de ciencias de la salud en la que confluyen los alumnos de tronco común y básicas de las facultades de medicina, enfermería y odontología. Estas instalaciones ahí son muy importantes porque llevan todo lo que hay, ahí si es real todo lo que es el sistema de competencias de educación basada en normas de competencia laboral. Y en las escuelas donde hemos visto que esto se lleva a cabo es en Bahía de las Palmas, que parece que es un modelo muy similar, donde confluyen pues en las partes básicas todos los estudiantes de ciencias de la salud. Por ejemplo, en dar los primeros auxilios, pues hay todo un protocolo, un estándar, que se deben dar los primeros auxilios igual aquí que en China, que en Roma, que en el ejido Toluca o que en este lugar de ciencias de la salud hay un protocolo y está el médico viendo cómo se dan, en el caso de que una persona le dio un infarto, un ataque y lo demás. Están, pues todo para hacer las cuestiones ahí de manera experimental, en el aprender haciendo las cosas y haciéndolas bien. Entonces yo creo que es una instalación muy importante por parte de nuestra universidad. Lo que pasa es que hubo equipamiento que llegó apenas la semana pasada, eso es verdad, no podemos ni debemos negarlo. Pero el hecho de que se haya construido esta unidad en un tiempo de 11 meses, nos genera el problema de que los equipamientos no pueden llegar siempre a tiempo, porque a veces el recurso federal, por ejemplo, no llega a tiempo. Es decir, si en el mes de enero concluyamos por un recurso federal para construcción del PAN, ese recurso se nos viene aprobando en el mes de abril, mayo, y por allá en el mes de agosto es cuando tenemos el dinero en nuestras cuentas y hasta entonces podemos visitar. Entonces no podemos esperar a tener todos los asos alineados para iniciar la obra. Si no esta obra no hubieran iniciado y estos jóvenes que se hubieran estado aquí quejando, pues simplemente no hubieran entrado a la universidad. Es lo que a veces a los jóvenes se les olvida. Y yo comenté esta mañana en mi mensaje de inauguración, yo decía, yo sé que hay incomodidades, sé que hay cosas que no estuvieron a tiempo, pero eso es normal. Si esperamos siempre a tener las condiciones completamente ideales, pues simplemente esta universidad no avanzaría. Pues claro, en fin, no falta ahí quien busque el momento para hacerse notar, para tener sus cinco minutos, ¿qué cinco? Dos minutos se falta.